¡Suscríbete! ¿Qué pasa más con Karina? Con todos. Con todos. Hay tanta buena onda que... Con D'Artés hay que pasar también. Con D'Artés, pero nos pasó de no poder grabar y que nos digan, chicos, cortamos acá. Chicos, váyanse. No, con D'Artés. Con todos, con todos. Con Georgina. Con Mika Vázquez. No se puede grabar. No, terrible. Con Georgina directamente. No se puede grabar. Aparte no sé lo que te voy a decir. Te cambia todo. Te cambia todo. ¿Vale cambiar o ya se puede? No, vale todo. Vale todo. ¿Se enojan los autores cuando cambian la letra? No, no. No porque respetamos lo que dice la escena siempre. A nosotros acá se nos enojan cuando no respetamos el guión de Dulce Arbor. Respetan los que... Sí, tenemos un guión nosotros, ¿viste? No es que es toda improvisación. Igual hace mucho no lo veo. Ojo, por ahí aparece en un momento... Estará bueno ver la internada Vero ahí. Me gustaría. Me gustaría. ¿Tenés más ahora? No, no, yo no. Capizolín. Me traen un capizolín. ¿Hay algún type más para poner de mejor escena de Dulce Arbor? Me clavan un capizolín. Capocha me pide 5 en la barrera. Tenemos el último capítulo, tenemos un ratito. Bueno, en un ratito si pones eso, capaz que después... Capaz. Sí, capaz. Aparece Dulce Arbor. Ahora la gente, la verdad que... No sé, es impresionante el aguante que nos hace. Así que nos cambiaron de horario. Sí. Bueno, la gente pedía que nos pongan más temprano. Viento más ahí que... A nosotros también nos pidieron. Muchas gracias. Muy bien, Shangelevich, que nos bajó de horario para la gente. No, estamos muy agradecidos al público, la verdad. Dulce Arbor es terrible, porque rinde igual en cualquier horario. Tiene una gran audiencia. Es como los Simpsons. ¿En serio? No. ¿En serio? Los Simpsons es increíble. Vos vendrías a ser... Bang. Vos vendrías a ser... Ella es Maggie. Mirá cuánto seas muy viejito y manco a Dulce Arbor. Que quede como el chavo de lobo. No me falta mucho. Tampoco me queda para hacer muchas más. No me lo sé a... Es más... Me queda hacer una novela más, ¿no? Después ya está. Vamos a ver lo mejor del último capítulo. Vamos a ver lo mejor del último capítulo. Y tras lo mejor del último capítulo, probablemente aquí aparezca un capítulo más. Probablemente. De Dulce Arbor. No lo podemos prometer. Veremos.